Saludos, magistrados, magistradas y servidores judiciales administrativos que forman parte del tren del Poder Judicial Dominicano. Soy Jorge Bravo y el día de hoy son varios los motivos que influyen para que me deniga a ustedes. Las señales mostradas por el Todopoderoso que me guían en su sabiduría. Mis 10 años al servicio del Poder Judicial Dominicano que me han permitido identificar y comprender de manera vivencial cuáles son las fortalezas, debilidades y locuras de nuestra institución. El reto de alcanzar a sostener y mantener nuestro Poder Judicial sobre bases sólidas y consolidadas y el sentir de mis padres ha motivado en este servidor judicial el interés de aspirar a miembros suplentes del Consejo del Poder Judicial Dominicano en representación de los jueces y huesas de paz. Por eso contigo, te invito a que avarices mi propuesta, estaré abierto en todo momento a recibir tus sugerencias a fin de que lo elevado a ese honor de gobierno sea tu sentido, la intención de toda la Judicatura. Así que acompáñanos, luchemos y alcancemos la concreción del noble ideal que todos y todas hemos forjado, la consolidación del Poder Judicial Dominicano.